Ay hombre Y con todo el amor del mundo Para la linda Dayana Serrano Cuídame a mis retoñitos Si la quiere todito mi amor De pieza a cabeza Sin egoísmo Humildemente le doy el corazón Porque ella es buena Siempre conmigo Ay bésame como quieras Sin pedirme permiso Abrázame como quieras Que yo hago lo mismo Si tu eres la sede mi amor Con el alma te voy a querer Mil veces te doy el corazón Y en tus manos lo tienes mujer Ay bésame como quieras Sin pedirme permiso Abrázame como quieras Que yo hago lo mismo Matías, María José y Loraine Mercado Hermanitos Chila Vega La inspiración de José Mercado Un saludo para Marcela Serrano El amor de Jai del Monterrosa En Barranquilla Ay yo tengo la fe y la ilusión Vivir contigo Toda la vida Ten presente que tu eres mi amor Mi gran idilio Mujer divina Mujer divina Ay bésame como quieras Sin pedirme permiso Abrázame como quieras Que yo hago lo mismo Si tu eres la sede mi amor Con el alma te voy a querer Mil veces te doy el corazón Y en tus manos lo tienes mujer Ay bésame como quieras Sin pedirme permiso Abrázame como quieras Que yo hago lo mismo Albeiro Palmada Y César Cochero El cocherazo de la radio